Aplausos 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 Mi niña se pierde, mi niña se pierde Si no, a veces equivocada No se da, no se da, no se da ¿Por qué te metes a mi lado, me hacen falta? Si eres tu reina de mi espada Te quiero así, no te ríes cuando estás Porque al caer, te levantas Porque eres tu reina de mi espada Si eres tu reina de mi espada Cuando estés, te amas Porque el amor, no te esperas Si eres tu reina de mi espada Desde siempre lo sentís Y el mundo descubrí que aquí Si eres tu reina de mi espada 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 ¡Gracias! ¡Gracias!